Y solamente hacer promesas, nada absolutamente, hemos estado desamparados, el Estado no ha hecho nada por San Víctor, en absoluto. Las palabras de Leo que dice que el gobierno allá no ha hecho nada. Yo entendía que la carretera San Víctor, San Víctor de Arriba, Los Amaseyes, pertenecía a ese municipio. Esa carretera fue reparada y mejorada y está en óptimas condiciones para transitar. O quizás Leo no sabía que la carretera San Víctor, Puesto Grande, El Calmito, Jamao, Sabaneta de Yásica. Yo creo que Leo es, lo que le ha sucedido es que no ha subido ni siquiera a supervisar la compañía, la constructora López, que es la constructora que está construyendo esa carretera. Y que está trabajando en más de 18 puntos, drenando y canalizando las aguas que tradicionalmente bajan de esas cordilleras y que dañan el asfaltado. Quizás él no ha ido y no sabe que el gobierno central está haciendo una inversión millonaria en esa zona para hacer la carretera por donde transita la mayor cantidad de dominicanos y bocanos que van a la costa norte. Pero también no sabía que, o a Leo se le olvidó, que el Instituto Nacional de la Vivienda le entregó los materiales y le construyó, o está construyendo, más de 15 viviendas. A ellos se le asignaron 15 viviendas para 15 familias que han sido beneficiadas. Quizás en un ambiente de euforia en el que se encontraba, no le permitió recordar que la mano amiga del gobierno que encabeza Danilo Medina, nada más de 10 viviendas que han sido financiados en el que se encontraba. Ahora solo metía esta unidad de unidad.